¡Adelante! Cogí un tren de violeta reluciente Me bajé en la ciudad de las mujeres Es que no hay Camelas bien dispuestas listas a cruzar Se va a quejar Un pueblo solo vale si es de igual a igual Abrir su tiempo O caminarse a tomar bien Hay luna llena de lobo con fe Me dieron el mejor de los placeres Hacer de proveer y de juguete Y ganarán Si tres años de lucha por una igualdad Vuelves a usar Los viejos supios trucos que inventó mamá Un parceso de trigo Que ha vencido el sexo de la ley Que al viejo muerto Le ha cambiado el final Abrir su tiempo O caminarse a tomar bien Hay luna llena de lobo con fe Grr. Grr. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.